La agrupación deportiva Ceuta se enfrentará este domingo a las 5 de la tarde en Alfonso Murube a Lutrera Club de Fútbol. El conjunto de Juan Ramón, tras derrotar el domingo pasado en el Muruba en Castilleja por dos tantos a cero y empatar el miércoles a cero en la ciudad deportiva hispalense ante el Sevilla C, sigue invicto en la competición. Atrás queda ya el polémico partido en Sevilla donde los ceutíes se quejaron y con razón del lamentable estado del terreno de juego de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros. Incluso el colegiado del encuentro se negó en un principio a que el partido se disputara y ordenó a los sevillistas buscar otro terreno de juego. Viendo las malas condiciones de los demás se optó por jugar en el que inicialmente estaba previsto. La agrupación deportiva Ceuta es cuarta en la clasificación con 17 puntos y siguen puestos de playoff. Para este próximo encuentro Juan Ramón dispone de casi toda la plantilla completo a excepción del lateral Aitor expulsado en Sevilla. El Lutrera Club de Fútbol llega al Murube tras derrotar al Córdoba B por cuatro goles a dos. Los sevillanos tras esa excelente victoria están con 12 puntos en la zona media de la tabla y vienen a Ceuta con la intención de sacar algo positivo del Alfonso Murube. El encuentro se disputará este domingo a las cinco de la tarde. La intención de la agrupación deportiva Ceuta será conseguir los tres puntos e intentar recortar distancia a los dos primeros de la clasificación, San Fernando y Córdoba B, que se enfrentan entre ellos en el Arcángel en el partido de la jornada.